¿Qué pasa con el equipo de expertos de la federación? ¿Qué pasa con el equipo de expertos de la federación? Y al mismo tiempo la buena experiencia de John como alcalde de Girón en materia de salud, en materia de APP, cómo sacaron adelante las empresas de servicios públicos, son experiencias exitosas que nos van a ayudar a nosotros a avanzar el gobierno. Entonces estamos felices de este acompañamiento, sabemos que el acompañamiento es integral en materia jurídica, también el acompañamiento de los expertos en materia financiera, servicios públicos, movilidad, seguridad, educación. Eso nos motiva, nos alienta a seguir creyendo en la federación, como lo dijo, lo logramos dejar claro en Cartagena, que queremos esta federación, creemos en ella y que hoy nos dan un espaldarazo importante frente a la agenda de gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!